El Sabati Ramírez 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 Frame Yo ya lo puedo parar, la droga me va a matar, la muerte ya va a llegar Yo lo estoy muerto, yo lo estoy muerto, yo lo estoy muerto, yo lo estoy muerto Yo estoy puesto Yo lo estoy muerto, yo lo estoy muerto Yo lo estoy muerto, yo lo estoy muerto, yo lo estoy muerto, yo lo estoy muerto No me lleves, dejame de ver Por que soy de esa espalda Me ha gustado, ¿no? ¿Dónde los gustan los gustos? ¿Dónde los puertos reposan? ¿Dónde los gustan los gustos? ¿Dónde los gustan los gustos? ¿Pero los puertos reposan? ¿Dónde los gustan los gustan? ¡Pan de muerto! 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 Llevo un día como estos La muerte vino por mí Los gusanos me comieron Ya por un polvo me convencí Yo la vivo y acá abajo Te voy a romparme de tu jardín Y ella vino su caballo La arrastró y hasta morir Muerte negra, muerte blanca No me lleves, déjame beber Con mis higas en la espalda Y arrastrarte hasta morir Los muertos me están hablando La muerte me está gritando Mi sangre sigue brotando Y yo me sigo ahí estando Yo ya lo juego, parón La roga me va a matar La muerte ya va a llegar ¡Yo no estoy muerto! ¡Yo no estoy muerto! ¡Yo no estoy muerto! ¡Yo no estoy muerto! ¡Pan de muerto! ¡Yo no estoy 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 muerto!